Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura sean todos bienvenidos a la previa de este auténtico partidazo porque si hoy nos jugamos la vida en la segunda fecha del grupo B de esta Copa América 2024 Ecuador enfrenta a Jamaica 5pm hora ecuatoriana pero es un partido de vital importancia si ganamos seguimos con el sueño de clasificar a los cuartos de final de la Copa América es difícil pero no es imposible si perdemos adiós no hay otra es matar o morir por eso la única consigna del conjunto ecuatoriano es ganar y nosotros apoyamos a nuestra selección nosotros confiamos en la tri pese a que Carlos Grueso sale a decir que sí que no apoyamos y bla 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 nosotros siempre apoyaremos a nuestro país a nuestra amada selección y ojalá que nos pueda dar una gran victoria a los 18 millones de ecuatorianos que estamos igual de ilusionados que el primer día vamos mi selección esto es fútbol y absolutamente todo puede pasar concentraditos sin cometer errores vamos en búsqueda de nuestros primeros tres puntos en esta Copa América un dato que no sé cómo lo tomen puede ser beneficioso o todo lo contrario y es que Jamaica jamás ha metido un gol en Copa América y ha ganado un partido en Copa América jamás así que ay 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 ecuadorcito cuidado cuidado porque miedo me da si les doy sincero miedo me da pero nosotros seguimos confiando en nuestra amada selección qué tenemos de novedades para este partido y es que Engner Valencia no va a poder estar presente evidentemente es una baja confirmada ya que en el partido pasado fue expulsado tras una fuerte entrada a un jugador venezolano ya sabemos que ahí cambia el partido bueno roja y por eso Engner Valencia no va a poder estar en este partido más adelante hablaremos de cuál es su reemplazo y Piero Incapié qué pasa con el ecuatoriano el jugador del Bayern Leverkusen recordar que en el último partido pues ya no daba más estaba muy extenuado muy cansado incluso parecía que pedía el cambio pero que Félix Sánchez le decía no aguántate acabemos el partido entonces no se sabía qué mismo pasaba con Piero Incapié quien se tocaba mucho la pierna pero no se preocupen al parecer no sería nada de gravedad simplemente fue el trámite el cansancio del partido ya va a poder estar listo y al 100% para este partido contra Jamaica así que no hay nada que preocuparse Piero Incapié listo Piero Incapié completamente recuperado para el segundo partido de Ecuador en esta Copa América 2024 Mi gente quiero presentarles a mis amigos de One X Bed aquí puedes pasar un buen rato jugar muchos juegos divertidos y pronosticar por tu equipo favorito juega ya con One X Bed no olvides registrarte con mi código ECUA1X y recibe un bono de hasta 100 dólares en tu primer depósito estamos acá en One X Bed y venimos en una gran racha así que esperemos seguir por este camino con la siguiente combinada de Copa América y de Eurocopa vamos a confiar en nuestra selección a que gana contra Argentina y también vamos a confiar en Portugal de Cristiano Ronaldo con esta combinada le metemos 15 aquí está la posible ganancia y con toda la fe del mundo como siempre ¿qué esperas para registrarte en One X Bed? link en el primer comentario y ahora sí mi gente para qué darle más vueltas ¿no es cierto? vamos con la alineación vamos con el once de la selección ecuatoriana de fútbol nuestros guerreros que saltarán a la cancha a representar a 18 millones que saltarán con el peso de la bandera ecuatoriana los elegidos por Félix Sánchez Vaz en portería Hernán Galíndez la pareja de centrales con William Pacho y Félix Torres lateral por derecha Ángelo Preciado lateral por izquierda Piero Incapié la dupla de mediocampistas Moisés Caicedo junto a Alan Franco y adelante tres en ataque Jeremy Sarmiento en el costado izquierdo John Llevoa en el costado derecho que Henry Páez como el enlace y como único punta Kevin Larrola Rodríguez el once de la selección ecuatoriana de fútbol mantiene el 4-2-3-1 siempre es bueno hacer hincapié en esto no quiero hincapié sino la palabra hincapié en que es un probable once porque ya sabemos que Félix Sánchez a veces no es muy lógico no y de la nada por ahí te hace un cambio radical por ahí se inventa algo no sé Domínguez de nueve porque es alto algo saca el señor Félix Sánchez así que es una probable alineación así ha entrenado así prácticamente dejó definido el equipo para este partido y en base que viene consolidando un once pues estos serían los elegidos de Félix Sánchez para este partido así que vamos con el análisis no hay mucho cambio mantiene el esquema y mantiene a la gran mayoría de jugadores a excepción de dos futbolistas y es que hay dos cambios en portería y en la delantera en portería Hernán Galíndez por encima de Alexander Domínguez y es que el día de Domínguez no tuvo la mejor presentación contra el combinado venezolano de hecho hay gente que le atribuye parte de la culpa de los goles a Alexander Domínguez entonces ahora para este partido le darían la confianza a Hernán Galíndez un jugador que ha tenido muchísimos minutos en estos entrenamientos y que le habría ganado el pulso a Domínguez cuidado con eso puede ser que Galíndez salte en el once titular para este partido por lo demás mantiene la dupla de centrales con William Pacho y Félix Torres que si bien es cierto no se los vio tan bien en el segundo tiempo contra Venezuela yo estoy seguro que van a salir a dejar alma, vida y corazón en este partido son extraordinarios defensas y demostrarán de qué están hechos de igual forma mantiene los laterales con Ángelo Preciado y Piero Incapié en la dupla pese a las críticas Alan Franco sigue como titular por ahí se hablaba de Carlos Grueso créanme que aunque a mí me encante la opción de Joao Ortiz no está en el radar de Félix Sánchez solo hay una duda Carlos Grueso o Alan Franco y de momento el pulso lo está ganando Alan Franco para ser titular Moisés Caicedo no hay ningún tipo de dudas en el ataque mantiene este tridente Jeremy Sarmiento Kendry Páez y John Yeboah ojalá que ahora John Yeboah pues ya pueda tener más minutos recordar que él fue el sacrificado en el anterior partido tras la expulsión de Engner Valencia esperemos que se pueda encontrar con Kendry Páez que veamos un Páez más lúcido que haga resaltar la 10 de Ecuador porque en el partido contra Venezuela pasó desapercibido entendemos que somos humanos todo el mundo puede tener un mal día Kendry Páez tuvo un mal día pero es un crack y queremos ver la mejor versión del niño maravilla también confiando en que Jeremy Sarmiento siga en ese gran nivel siga siendo de los principales baluartes en el ataque y si puede estar en racha goleadora pues muchísimo mejor el reemplazo obligatorio de Engner Valencia es la rola Rodríguez que le ganó el puesto a Jordi Caicedo solo eran los dos que teníamos ahí para esa posición Jordi Caicedo o Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez es más de la confianza del señor Félix Sánchez y bueno ojalá que pueda devolver esa confianza con un gran partido esta sería la probable alineación de Ecuador para este compromiso y solo le deseamos muchísimos éxitos a nuestros compatriotas que opinas sin más nos despedimos espero el apoyo de todos ustedes vamos mi selección querida vamos mi selección del alma adiós ¡Gracias!